Música Clasificación B Bajo supervisión de un adulto Música Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos Música Bienvenidos a otro debate jurídico programa del Colegio de Abogados de Pichincha Es muy grato para mí contar con la presencia de Tania Colmenares Ella es venezolana, anatomopatóloga, trabaja en la Fiscalía de Ibarra como médico legista y tiene mucha experiencia en el ámbito de la violencia contra la mujer en casos de femicidio Tania, bienvenida, gracias por acompañarnos Gracias Tania, coméntanos un poco de tu experiencia profesional Ok, bueno, mi experiencia profesional, yo soy, como lo dice, venezolana Tengo ya 10 años trabajando todo lo que es el área forense todo lo que es la patología forense inicialmente en mi país trabajé en la policía científica y luego en el Ministerio Público tenemos una unidad especializada en casos de violación de derechos humanos y no solamente violación de derechos humanos, casos de relevancia casos donde quizás había que tener una lupa o ser más detallistas porque eran casos de conmoción social, casos emblemáticos donde ameritaba quizás un trabajo más profundo era una unidad especializada, como mencioné con alrededor de 98 o 100 expertos en toda el área tanto criminalística como de la ciencia forense por lo tanto, quizás la mayor enseñanza que nos dejó a todos el trabajo en equipo el trabajo forense no es individual, no lo hace una sola persona es un trabajo en equipo, es lo que yo siempre comento es como hacer un rompecabezas, como armar un rompecabezas si falta una pieza, pues ya el rompecabezas no va a quedar bien y así es el área forense, el trabajo forense es una serie de expertos que se forman con los años de experiencia con la casuística, con la cantidad de casos trabajados un experto forense, a medida que van pasando los años cada día está más capacitado por esa casuística por tener ya tantos casos cada caso nos va dejando una enseñanza un aprendizaje que muchas veces no lo conseguimos en los libros en la literatura, son enseñanzas que nos da ese trabajo del día a día entonces tuve la dicha de trabajar en esa unidad criminalística casi por ocho años y bueno, desde el año 2017 estoy en Ecuador, trabajé en Guayaquil y ahora estoy en la Fiscalía de Ibarra aportando, tratando de dar mi experiencia aportar ese conocimiento, esa experiencia que tenemos y compartirlo y aprender también de mis colegas ecuatorianos que también tienen una muy buena preparación, un muy buen nivel y hacer ese trabajo en equipo Muy bien, Tania Tania, bueno, la realidad de nuestro país en el ámbito de la violencia de género pues es muy compleja a partir de la aprobación del Código Orgánico Integral Penal en el año 2014 hasta la presente fecha se habla de 624 asesinatos en contra de las mujeres por el hecho de ser mujeres es decir, femicidios también contamos con una ley de erradicación de violencia contra la mujer que lamentablemente no está siendo no puede ser aplicada en su totalidad hablamos también de un presupuesto bajísimo para justamente poner en práctica esa ley ¿cuál es tu visión? ya que trabajas en este medio ¿cuál es tu visión respecto de la violencia de género en nuestro país? mira, mi visión en ver tantas pacientes lesionadas tantas pacientes que acuden ¿verdad? hacer su reconocimiento por lesiones es que está como naturalizado el hecho de la violencia y ellos lo ven o lo asumen como que el tener un alón de cabello el agarrar por los brazos el dar una cachetada el dar un empujón el caer al piso y dar una patada es normal entonces llegan cuando ya llegan cuando ya consultan o cuando deciden hacer una denuncia ya vienen de una cadena de eventos de una cadena de violencia pero es cuando ya hay una fractura cuando hay una herida abierta cuando ya es como cuando hay sangre por decirlo de una manera entonces en el interrogatorio uno empieza a preguntarles los episodios antiguos de agresión no, pero realmente no hay y una cachetada ah no, cachetada sí, eso sí pero eso era normal que pasara las cachetadas, los empujones el lanzarla contra la pared eso se veía como algo normal entonces pues es anormal y yo les digo no, el simple hecho de hacer un tocamiento de dar un golpe pues ya es una agresión física pero ellas lo tienen estigmatizado como algo que es normal y que cuando ya vienen a esta consulta cuando ya deciden hacer una denuncia es porque vienen de una cadena de eventos y es el trabajo de los que estamos de este lado explicarles ya va, eso no es normal y qué puede pasar que luego de esto termina usted en una sala de autopsias haciéndole una autopsia porque va a terminar como un homicidio la van a terminar matando entonces hay que hacer esa conciencia creo que es la primera no es solamente recibirla anotar las lesiones las equimos y los hematomas no, es esa interacción con ellas también y es el explicarles que esto no es una conducta normal sí, en realidad bueno, hay muchas deficiencias en nuestro sistema judicial al respecto llegan muchas mujeres que cuando van a poner la denuncia tampoco son bien atendidas no hay ese espacio de contención que es muy necesario así es bueno, un poco entrando ya a tu materia un poco más yo quisiera que nos expliques qué es lo que realiza el patólogo forense a qué se dedica el patólogo forense ok, el patólogo forense pues hace las autopsias las exhumaciones las trayectorias intraorgánicas puede trabajar casos de mala praxis los estudios histológicos muchas veces hay autopsias en lo que nosotros como patólogos llamamos autopsias en blanco autopsias que abrimos el cadáver y no conseguimos ninguna evidencia no hay signos de traumatismo ni externos ni internos ni hay ninguna lesión interna que nos pueda determinar la causa de la muerte en los casos de autopsias en blanco tenemos que tomar muestras histológicas de los diferentes tejidos para verlos histológicamente a un microscopio hacer como un estudio de biopsia y tomar muestras para estudios toxicológicos es esa muerte que va a quedar cuando pregunten la causa de muerte a determinar por estudio histológico y por estudio toxicológico porque ciertamente pues no podemos inventar una causa de muerte que no exista tenemos que tener fundamentada una causa de muerte eso es la principal el principal objetivo de un patólogo forense realizar estos estudios y también podemos estamos en la capacidad de ver lesionados que es lo que el trabajo del día a día lo que estamos haciendo que en Ibarra igual tanto hacemos los reconocimientos médicos como hacemos las autopsias exhumaciones toda esa área de competencia del patólogo forense Sí, qué interesante Tania, sabes que algunas personas ayer en el seminario te hacían muchas preguntas ¿no? Dime ¿en qué caso se debe hacer una autopsia forense y una exhumación? Esa era una de las cuestionamientos que hacía un poco el público en este seminario que muy gentilmente nos estás acompañando Criminología y Mujeres Cuéntanos al respecto Mira, una autopsia toda muerte que sea violenta debe llevar a una autopsia forense y no solamente una autopsia forense es un cadáver que no debe ser cremado porque el cadáver en ese momento es una evidencia y va a ser una evidencia por el tiempo que exista el cadáver como tal entonces si vamos a una cremación pues ya a la hora de realizar una exhumación no tenemos cadáver simplemente porque es una cremación entonces quizás el primer punto es ese dejar claro una autopsia forense debemos dejar ese cuerpo hasta que por lo menos la investigación o cerrar el caso nos determine puede pasar que inicialmente en la autopsia no encontremos signos de violencia pero cuando nos vayamos a los estudios toxicológicos encontremos una evidencia de un tóxico entonces ya no fue una muerte natural ya pasamos a otro tipo de muerte pero es la investigación difícilmente y responsablemente como patólogo forense en el momento de hacer una autopsia puedo yo determinar de manera inmediata es una muerte ya natural es una muerte violenta es un suicidio es un homicidio nosotros damos herramientas para la investigación pero repito ese trabajo en equipo la autopsia forense es esto las exhumaciones es cuando hay dudas cuando no no porque haya hecho un mal procedimiento el médico que hizo la autopsia ¿sí? sino porque quedó algún cabo suelto queda algo que no está concreto en la causa de muerte y vamos a una exhumación importante la literatura nos habla que a los 5 años un cadáver está esqueletizado que lleva décadas la pulverización de un cadáver los fenómenos de transformación cadavérica pero en mi experiencia o sea la literatura nos da una guía pero en mi experiencia cadáveres con 3 meses y ya han estado esqueletizado como he sacado cadáveres con 10 años y aún están preservados entonces no deberíamos cerrar esa puerta de la exhumación de decir ah no ya transcurrió un año no transcurrió dos años de la muerte no o sea la exhumación siempre es un parámetro incluso trabajamos en Venezuela en la unidad criminalística casos de 40 años y créeme que 40 años después conseguimos proyectiles conseguimos causa de muerte pudimos hacer identificación genética y darle a esos familiares esos restos y decirle ahora sí cierran el duelo ahora sí este es su familiar y ahora sí pueden darle la inhumación que cada quien de acuerdo a sus costumbres considere pero ese tiempo no es un limitante muy interesante bueno vamos a hacer un pequeño corte y volvemos con nuestra invitada Adriana cancélame todas las reuniones no voy a ir a la oficina estoy con una jaqueca que no aguanto el jefe no viene cuanto antes vayas a ecuasanitas más rápido te curas la empresa de medicina prepagada que cuida de ti ecuasanitas es bueno estar sano nuevamente aquí en nuestro debate jurídico Tania cuéntanos según tu experiencia en el área forense que deberíamos fortalecer en el país ok bueno sabemos que ya hay unidades especializadas en lo pertinente a violencia de género pero creo que es necesario fortalecerlas un poco más y no solamente en el área de evaluación de lesiones sino irnos a la parte de la autopsia y de la investigación debemos fortalecerlo más porque repito no es lo mismo sin querer decir que hay casos más o menos importantes pero no es lo mismo una autopsia de un accidente de tránsito donde quizás las evidencias son más concretas a la historia de un femicidio donde tenemos que ir desde el sitio del suceso tratando de buscar apéndices corneos restos de uñas apéndices pilosos restos de cabello para poder hacer una comparación para ubicar realmente a esa víctima en el sitio del suceso para ubicar a este homicida en el sitio del suceso entonces todos estos elementos son importantes por eso debe quizás fortalecerse un poco más estas unidades con personal no solamente más capacitado científicamente creo que la capacitación científica la tenemos los que estamos en esta área quizás sensibilizarnos un poco más desde ese punto de vista humano desde el trato con esos familiares con esas personas que están siendo víctimas de esto con los hijos con todas estas personas entonces fortalecer aún más ese hallazgo y no es simplemente hacer una autopsia es que hay que revisar todo un entorno de lo que ocurrió para poder armar ese rompecabezas tan necesario Así es Bien, sabes que en el Ecuador las organizaciones de mujeres han hecho múltiples pedidos al Estado ecuatoriano para que se declare una emergencia de violencia de género en virtud de todos estos casos de esta alta tasa de violencia contra la mujer y específicamente de femicidios ¿Cómo piensas tú que esta emergencia de violencia de género debería ser encaminada? ¿Hacia qué áreas? ¿Hacia qué sectores? Para, bueno por un lado fortalecer la investigación también pero la prevención desde tu experiencia para prevenir este tipo de actos violentos Bueno, la prevención pues es fundamental ¿no? y nosotros como médicos debemos siempre fortalecer eso siempre que no queremos que el paciente llegue enfermo queremos prevenir que el paciente llegue enfermo en las diferentes áreas de la medicina siempre es el fin que todos queremos lograr en esta área yo pienso que hay que hacer muchísimas jornadas de capacitación desde esos niveles más bajos de las mujeres más pobres lamentablemente vemos que son quizás las más expuestas aunque esto no diferencia situación socioeconómica pero también vemos mujeres de un nivel socioeconómico sociocultural alto que son víctimas de violencia pero quizás las de más bajos recursos están más expuestas quizás por esa falta de conocimiento es cuando ellas naturalizan este hecho es normal que él me pegue que él me haga estas agresiones siempre le digo señora pero es que él no me quiere matar porque él realmente me quiere pero resulta que en ese empujón que él le da por un mal golpe puede haber una mala caída y eso le puede ocasionar la muerte entonces hay que prevenir eso y quizás eso haciendo primero esas jornadas en todos estos niveles y no solamente a nivel de las personas a nivel de todo el equipo que forma parte de este grupo de justicia a nivel de fiscales a nivel de jueces a nivel de defensores públicos de abogados litigantes sensibilizarnos todos ante esta problemática que es real mentiría yo si digo que todos los días ahí por lo menos en la provisión de Yo estoy en Ibarra tenemos todos los días casos quizás no son todos los días pero si podemos tener 3, 4, 5 casos en la semana hay días que tenemos 2, 3 casos hay días que no pasa ninguno y estas son las que se atreven a realizar la denuncia pero detrás de ellas ¿cuántas más hay? porque es lo que digo vienen de episodios repetidos es impresionante cómo llega una mujer y denuncia y le digo ¿cuánto tiempo más o menos tiene él pegándole? 5, 10 años 15 años imagínense el tiempo que va corriendo y yo lo veo desde este punto no solamente las lesiones a ella es todo el entorno familiar es esa niña que va creciendo que está viendo a un padre violento es ese joven que va creciendo viendo un padre violento y quizás vamos repitiendo patrones vamos repitiendo conductas y enseñarles eso enseñarles que eso no es que esa no es la normalidad y quizás irnos un poco a ser más más crueles por decirlo de alguna manera vamos a mostrarles las imágenes vamos a mostrarles los casos de las autopsias de las mujeres las que son víctimas de los femicidios las mujeres de los femicidios vamos a mostrarles qué puede pasar realmente para que quizás haya una mayor conciencia de esta problemática y poder ya poner un coto y disminuir muchísimo hasta bueno lo que queremos llegar a los niveles de cero así es gracias Tania sí agradecemos mucho tu presencia en el programa y agradecemos tu participación en el seminario Criminología y Violencia que precisamente entre sus objetivos tiene brindar a los operadores de justicia jueces, fiscales abogados, litigantes también estas herramientas y esta visión y perspectiva de género que es urgente que la justicia la tenga para brindar acceso real a las mujeres a la justicia y para que no exista impunidad y además que podamos brindarles reparación eso muchísimas gracias por acompañarnos en este programa les invitamos también la próxima semana que nos sigan acompañando y muchas gracias nuevamente las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos que nos sigan que nos sigan Gracias por ver el video.